Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy el video tratará sobre backstage, calmerinos, me time went y todo lo que se hace antes del show. Todo es un secreto, por lo que ustedes lo van a saber porque son nuestros lemones de corazón. ¡Acompáñanos! ¡Vamos! 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 Miren el lemones, ya están aquí. Me encantó. Ayudándome a maquillarme. ¿A poco no quedó súper, súper padre? Este es un nuevo vestuario. Ahorita me maquillan. Está muy padre. Sí, con una carita. Así que ya estoy cada vez más emocionada y más nerviosa más que nada. Ya me urge verlos a todos ustedes ahí afuera. Los amo. Bueno, chicos, ya me voy a empezar a vestir. Este es mi vestuario. Está muy... Está muy... ¡Wow! Esta es mi playera. Es como un monstruo volador. Para mí le faltan alitas. El Jonathan es como de marcianos. Está muy loco. Delito tiene como un vampiro marciano. No sé. Están muy padres los vestuarios. Estos son nuevos y solo son para estos conciertos y los que vienen. ¡Los queremos! ¡Hola a todos! Estoy súper emocionada porque ya vamos a salir al escenario. Eso me emociona muchísimo. Me encanta, me encanta la emoción de ver a los Lemoners. Estoy segura de que les va a encantar porque tenemos mil cosas preparadas. Estoy muy feliz de salir. Los de Lemongers son lo máximo. Ojalá, tú eres lo máximo. De verdad estamos todos súper emocionados. Ya pasamos a Soundcheck, practicamos y pues esperemos que todo salga súper bien porque va a estar increíble. ¡Vamos! 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 ¡No! Dos horas después… ¡Cuándo me va a dar... ¡Me va a doler para ti! Vamos a pasarnos energía. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Con todas las ganas, eh! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 A los Lemoners que están viendo este video Por acompañarnos en nuestro procedimiento ¡Nos vemos pronto! ¡Bye! ¡Lemoners! Gracias por ver el video Recuerden suscribirse Darle like Compartirlo Y activa la campanita de notificaciones Y comentarlo